Música Alzando las manos los bendecía Que imagen tan bonita la de Jesús bendiciendo a sus discípulos Que imagen tan bonita de Jesús partiendo al cielo E impartiendo la bendición sobre ellos La bendición no es otra cosa que la certeza de la presencia de Dios Nosotros podemos dar testimonio seguramente todos De lo bendecidos que nos sentimos por Dios Y no es otra cosa sino que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas Por eso muchas veces tal vez alguien te ha dicho es que tú eres una bendición para mí Es que tú te has convertido en una bendición para mí Es porque usted le hace sentir a esa persona Esa persona siente la presencia de Dios Siente paz, siente apoyo, siente amor, siente perdón Y por eso es que lo expresa a manera de bendición Jesús hoy parte al cielo Pero lo que celebramos no es una ausencia Sino una presencia diferente En la fuerza que viene de lo alto Celebramos hoy es una esperanza Decía la oración colecta Que allá donde fue la cabeza que es Jesús También iremos nosotros el cuerpo Todos con Jesús formamos un solo cuerpo que es la iglesia Es decir hoy celebramos nuestro fin último Hoy celebramos que Jesús nos muestra la certeza de nuestro destino Que no termina con la muerte Que no terminan ante nuestros problemas Que no termina con la destrucción de este cuerpo físico Sino que nuestro destino es el cielo Porque allá donde nos precedió nuestra cabeza Allá iremos nosotros que somos el cuerpo Jesús se oculta ya ante los ojos físicos de los discípulos Para aparecer ante los ojos del corazón No es que Jesús se haya ido y nos haya dejado Sino que Jesús regresa donde el Padre Para quedarse en fuerza Esa fuerza que celebraremos dentro de ocho días Con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés Es presencia de Jesús en la fuerza del Espíritu en nuestra vida No nos ha dejado solos En la traducción de Mateo en la sesión de la ascensión dice Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Así que no sintamos como si estuviéramos despidiendo a alguien Que no volveremos a ver Sino que es la manera más profunda Como la palabra nos muestra que pertenecemos al cielo Y que aunque Jesús vuelve al Padre Sigue estando con nosotros Y está contigo y está conmigo Y se manifiestan las bendiciones que recibimos a diario en nuestra vida Pero no podemos ver este misterio de cualquier manera Podríamos quedarnos haciendo grandes discursos de teología sobre la ascensión San Agustín dice Y aunque yo te buscaba afuera Tú estabas dentro de mí Qué lindo Aunque yo te estaba buscando afuera Tú estabas dentro de mí Hoy lo que celebramos es que Jesús está dentro de nosotros Se acuerdan que en el domingo pasado decía Si me aman y guardan mis mandamientos Vendremos y haremos morada en ti Jesús lo que hace es Ya no está físicamente Pero viene a ser morada en nosotros Por la fuerza del Espíritu Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro de mí Celebrar la ascensión es celebrar la certeza De que Dios con toda la fuerza de su Espíritu Está en mí Por eso es que cuando en la primera lectura Los discípulos ven ascender a Jesús al cielo Se quedan mirando y aparecen unos ángeles Que le dicen que hubo Están muy elevados ¿Qué hacen mirando al cielo? A trabajar Hay gente que cree que va a comer a punta de oración Hay gente que cree que los demás van a conocer a Jesucristo Escondidos en el templo Nuestro corazón debe estar donde? En el cielo Pero nuestros pies en donde? En la tierra Porque esa bendición que recibimos del Señor Debe convertirse en un compromiso profundo Jesús asciende al cielo para que nosotros continuemos la obra Por eso Teresa de Ávila dice Que las manos de Jesús ya no son manos físicas Que le pertenecen a Él Sino que son nuestras manos Y que los pies de Él ahora son nuestros pies Y que la voz de Él ahora es nuestra voz Es que nosotros somos los que continuamos la obra de la iglesia La obra del anuncio Es en nuestro compromiso Donde nosotros hacemos Hacemos de la vida de los demás un cielo Es nuestra responsabilidad Llevar nosotros a los demás ¿A dónde? Al cielo Allá donde Jesús ya nos precedió Allá donde Jesús ya está triunfante Esa es nuestra tarea Está muy bien la adoración Claro que hay que hacerla Está muy bien la oración Está muy bien los momentos de contemplación Pero está mucho mejor Cuando esos momentos de contemplación Esos momentos de oración Se convierten en vida Se convierten en ayuda al hermano Se convierten en amor de familia Se convierten en amor de iglesia Se convierten en reconciliación Se convierten en paz Se convierten en oportunidades En ayuda mutua Es allí donde nosotros vemos Cómo hacemos de esta vida terrenal Un cielo profundo Pablo VI Pablo VI Pablo VI Decía que el mundo está Más necesitado de testigos Que de maestros Escúcheme bien Decía él El mundo está más necesitado de testigos Que de maestros Hoy necesitamos más padres de familia Que sean testigos de la obra Que Dios hace en ellos Que enseñar una cantidad de principios Que son necesarios Hoy necesitamos más personas Hablando menos de Dios Y viviendo más a Dios Hay gente que habla bellísimo de Dios Nosotros los sacerdotes Hablamos bellísimo de Dios Y también nuestra debilidad A veces nos desborda Y no nos deja ser testimonio Y no nos deja ser testigos Yo soy el primero que hago En mi aculpa Y esa frase la hago mía Diciendo hombre tengo que dejar De ser tanto maestro Y más testigo El mundo necesita testigos Que hablen de la experiencia de Dios Por eso miren que hoy en la palabra Hay algo muy interesante Y cae como anillo al dedo Aquí en nuestra arquidiócesis de Cali Y es que Jesús en el Evangelio Les entrega a los discípulos El querigma Padre que es eso del querigma Hemos escuchado que en las parroquias Se está anunciando el querigma Que en los procesos de evangelización Se anuncia el querigma Pues lo que entrega Jesús Y quiero hacer mucho énfasis Que el querigma no es un invento De la iglesia Es el mismo Jesús quien lo entrega Es ese acontecimiento fundamental En el que se basa nuestra fe Es ese amor de Dios Manifestado en la muerte Y resurrección de Jesús Por nuestra salvación Ese es el anuncio primero Que los discípulos Después de Jesús Haber ascendido al cielo Están llamados Y por eso lo vemos En la lectura de los hechos De los apóstoles Anunciándole el querigma A las comunidades Es anunciar a Jesucristo Muerto y resucitado Que no se traduce en otra cosa Sino en el amor Que Dios nos tiene De venir a asumir nuestra vida Para llevarnos al cielo De venir a mostrarnos Que ni el peor sufrimiento Tiene el poder sobre nosotros Porque Jesús todo en la cruz Lo ha vencido Cuando a mí me anuncian el querigma Cuando a mí me dicen Que Dios vino a nosotros Y se hizo uno como nosotros Y nos mostró Que ningún sufrimiento Nos puede vencer Y que resucitó Y que vamos a salir victoriosos Y que vamos a llegar al cielo Mi corazón debe palpitar de gozo Del saber que Dios me ama Porque yo puedo saber Muchas cosas de Dios Yo puedo entender Muchos misterios de Dios Pero tal vez no sentir Ese amor profundo Que me lleva a vivirlo Todos los días Por eso es el anuncio Del querigma Por eso en la arquidiócesis Con el plan pastoral Se ha querido Que en todas las parroquias Tengamos horas De encuentro con Jesús Que tengamos el anuncio Del querigma Que hay muchos creyentes Nuestros templos Están llenos Pero muy poquitas personas Sintiendo profundamente El amor de Dios Que lo lleve A amar a los hermanos Porque no podemos Tener creyentes Divididos Creyentes Odiando al hermano No porque cuando Yo me siento amado Por Dios Yo no tengo otra opción Sino amar a mis hermanos Esa es la tarea De los discípulos Y esa es nuestra tarea Hoy Que vemos a Jesús Que asciende al cielo Para recordarnos Que nuestro corazón Debe estar allá Pero que la misión Hoy continúa Y no de cualquier manera Por eso Queridos hermanos Dice que se dejen llenar Del Espíritu Que Él va a enviar Es decir Que se dejen llenar De la fuerza Del Espíritu Santo Y yo te quiero invitar Finalmente hoy a esto A que creas En las promesas De Dios Y la gran promesa Que hoy trae la palabra Es la fuerza Del Espíritu Necesitamos más Creyentes Discípulos Que vivan Con la fuerza Del Espíritu Que los problemas Y los miedos Que los enemigos Nos tengan miedo A nosotros Que te tengan miedo A ti Porque dicen Yo no me voy a meter Con esta persona Porque esta persona Tiene la fuerza De Dios Tiene la fuerza Del Espíritu Lo que pasa es que Como hay gente Profesional En llorar En lamentarse Todo el día En quejarse Todo el día No el creyente Ora para llenarse De la fuerza Que viene de lo alto Y levantarse Todos los días Y sentir que Dios Le ama Y que ningún problema Le va a poder vencer Y que ninguna dificultad Y que nadie Le va a robar La fe Y el amor Que el Señor Le regala Y por eso Vence Y por eso Camina Y por eso Lucha Y por eso Su corazón Se llena de gozo Y por eso Transmite Y por eso Predica a tiempo Y a destiempo Y ama a todos Y hace de su ambiente Laboral Y de su ambiente De casa Un ambiente maravilloso Lleno de la presencia De Dios Se convierte En una bendición Para los demás Porque no actúa Según su emoción Sino según La fuerza Que viene De lo alto Como decía Al inicio Hoy celebramos La jornada Mundial De las Comunicaciones Sociales Y el Papa Ha sacado Un mensaje Bellísimo Invitando A continuar Con la cultura Del encuentro La comunicación Está hecha Para unir La humanidad Para formar Comunidad No para dividir No para aprovecharnos De la comunicación Para buscar La destrucción Del otro Sino la construcción Del otro Por eso Nosotros debemos Orar todos los días Por los comunicadores Sociales Para que La necesidad De la información No se vuelva En una destrucción Para la humanidad Sino que se vuelva En una oportunidad De actuar En la verdad Y en la objetividad De construir puentes No de levantar muros Y dice bellamente El Papa Al final del mensaje Hay que pasar De un like De un me gusta A un amén Porque el like El me gusta Es algo incluso Bastante impersonal El amén Me compromete Con el otro El amén Me hace responsable Del otro El amén Me dice Aquí estoy Luchando Y amando Al otro El like Simplemente Me hace Un espectador De la vida Del otro El amén Me compromete Y me mete En el corazón De cualquier manera De cualquier manera Vivamos según La fuerza Que viene De lo alto Invoquemos Todos los días La presencia Del Espíritu Santo Para que nada Nos pueda vencer Para que la obra De Dios Siga siendo eco Construya Construya corazones Y para que nos Comuniquemos Construyendo Comunidad Amén 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 Amén